Ok, pero bueno nos vamos y esto nos dice así Quisiera saber si está, quisiera saber si está Allí en la casa de Yagua, está el palito de Jagua, el Kenepo y el Guama Y está la Maca Colga, la Maca Colga en la que yo descansaba Porque anoche la buscaba, en un sueño que soñé Y llorando desperté, al ver que no la encontraba Le lo leí, le lo leí, le lo leí, le lo leí Y yo veré una vez más, y yo veré una vez más La vaquita y el becerro, como bajaban al cerro a beber en la guerra Y el perro fiel detrás, veintito hombre que junto a ellos bajaba Todo esto lo contemplaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Viene tu tema Rico de New York Encontramos parece que ese, ok A mí ya viene tu tema Víctor Estrella A mí ya viene tu tema para el club de baile Estrella es el ritmo de Tulpetela ¡Claro que sí! ¡Vale pues, ahí va! ¡Claro leí, 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 y cantar allí al jilguero! Y cantar allí al jilguero A la orilla del camino Como entoraba su turino En la rama de un higüero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre que tanto me preocupaba Y anoche cuando soñaba Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Bueno, pues hasta ahí Déjenme, déjenme Hago una pequeña aclaración Para que todo quede claro No, lo que pasa es que Una persona que me mandó un mensaje Equivocadamente Me aseguró que es equivocadamente Luis, no te preocupes, todo bien Ya está aclarado De todos modos, gracias por estar al pendiente Y pues que siga el ambiente Gracias Luis, de todos modos Muchísimas gracias por estar en la jugada Pero bueno, pues ahora nos vamos Para una señora que me pidió El temita Creo que era Conchita Cortés Aquí está Conchita Cortés